Hola, ¿estoy hablando con el coach Karen? ¿Quieres hablar con Karen? Sí, por favor. Sí, dígame, ¿en qué le puedo ayudar? Háblenle en español, Jeffrey. Hola, mi nombre es Jeffrey Peraza, tengo nueve años y soy un estudiante de T-Bometer, un programa. Y yo estoy trabajando en un... ¿Proyecto del bien? Oh, Proyecto del bien para donar pelotas de fútbol y otro... Otros, digamos, equipaje, no sé cómo se dirá, equipment. Para otros equipos en ISPA o otro. Ajá. Y... ¿Le quería preguntar? Le quería preguntar si usted me pudiera decir... Sí, usted tiene necesidad de que le hagamos alguna donación de pelotas o otro equipment. Oh, claro que sí, tenemos este... Sí, claro, porque nosotros somos comunitarios, todavía no tenemos quien nos patrocine. Oh, no tienen. No, no lo que tenemos, pues lo tenemos por medio de los papás, del pago que hacen y todo eso, todo eso es comunitario. Mmm, ya veo. ¿Y ustedes de qué edad trabajan? ¿Con niños de qué edad? De los... de cuatro...